La entrada en circulación de nuevas rutas que sustituyen a la Ruta 42 causó confusión entre usuarios del transporte público, quienes no sabían del cambio de terminal de la Ruta 40A, E y C. De acuerdo con una empleada del Ministerio de Obras Públicas, las nuevas rutas tendrán como punto de salida la esquina opuesta a la antigua terminal de Oriente a la par de Fenas de Sal y tendrán el mismo recorrido de la Ruta 42, con la única diferencia que se añaden dos paradas más. Usuarios se quejaron por la falta de información al respecto de la entrada en circulación de las nuevas rutas sin sustitución de las unidades propiedad de Catalino Miranda, quien desde 2022 se enfrenta a un proceso judicial. Con imágenes de Alfredo Rodríguez, informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.